En este tutorial aprenderás para qué sirve la sección de licencias. En ella verás el progreso de la licencia que adquiriste. Ahí está la fecha de inicio, cuando caduca, cuando llegarás al 200% y está el progreso de la cuenta. Las personas que refieran van a ir viendo el proceso de su cuenta y los que no, van a ver el proceso de su cuenta pago por pago. Si quieres conocer más, mira los demás tutoriales sobre las secciones del back office de la Alianza Internacional de Empresarios Digitales. ¡Gracias!